¿Qué harías con 4 mil millones de pesos? Déjate sorprender con el gran acumulado de chance millonario. Atrévete a ganar en los puntos Supergiros y su red. Dorado tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-66, dorado tarde, para hoy sábado 1 de abril. Supervisar, no es un sorteo, delegados del Grupo Empresarial en Línea, S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las veloteras apostadores, mucha suerte en Bogotá y Cundinamarca. Descarga la app, paga todo, regístrate, recarga y juega chance, Maxi chance, super chance, paga millonario, chance millonario y dale un chance. A tus sueños ganadores, atentos, dorado tarde, su número es 4, 8, 4, 2. Verifiquemos ganadores, 4, 8, 4, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.